Lengua de trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de trapo. Buenas noches Bolivia, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Lengua de trapo. Sus anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Buenas noches Patricia. Buenas noches Joana y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos cada sábado. Como es sabido habitual, hoy tendremos un nuevo invitado y será una entrevista excelente. Está con nosotros el ex viceministro de educación, Noel Aguirre. Buenas noches, querido Noel. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Como es habitual en nuestro primer bloque, nosotros conocemos la vida privada de nuestro invitado. Las cosas que no todos saben de él. Por eso queremos que nos comente por favor, cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene de ella, buenos, malos. Cuéntenos un poquito por favor. Para comenzar yo diría buenos, pero una vida con muchas limitaciones, muchas preocupaciones. Yo nací en una mina, en Oruro. Es la mina de Santa Fe. Una mina donde se explota estaño. Ahora está trabajándose muy apenas. Ahí mi padre era un minero. Yo y mi madre venían de un lugar rural, cerca del norte de Potosí, un lugar mucho más pobre todavía. Y ahí se casaron ambos y yo nací ahí. Y ahí mis primeros años estuve viviendo en la mina. Viviendo con todas las limitaciones que supone el lugar de una mina, con todos los problemas del clima, el mismo ambiente, etc. Y después ya me vine acá, nos vinimos mejor con toda la familia aquí a La Paz. Y ya llevo en La Paz muy buenos años viviendo y casi acostumbrado a vivir. Yo soy parte de una familia de nueve hermanos. Yo soy el primero de los nueve hermanos. Y vivir con una familia de nueve hermanos, más los papás que no tenían buenas condiciones económicas, se puede imaginar que ha sido un periodo bastante complejo en términos de condiciones materiales. Pero hemos sabido pelearle a la vida. Y bueno, estamos acá, hemos logrado todos los hermanos tener primero una profesión, dedicarnos a la familia. Entonces, esos son los rumbos que me han marcado mucho en lo que es mi propia vida. El origen, primero, cultural de mis padres, del norte Potosí, y por el otro lado, la relación con la minería, que es parte de lo que ahora soy, ¿no? Es muy interesante la historia de vida que nos acaba de contar. Yo quisiera saber, y que toda la teleaudiencia se entere, ¿cómo era su relación con sus hermanos, en este caso, de este niño, ya que usted era el mayor? Ahí, como les decía, yo soy el mayor. Es casi, en muchas ocasiones, porque mi padre tuvo que irse a otros lugares a trabajar, mi madre vendía en varios mercados, entonces, alguien se tenía que quedar cuidando a los hermanos, y el que tenía que asumir era yo. Entonces, en algunos momentos he hecho de sustituto de padre de familia. He tenido que aprender desde muy pequeñito, desde cómo se prepara la comida, cómo se cuida a los hermanos. Y hemos intentado siempre tener una muy buena relación ahora mismo, y todavía sigue ese mismo rasgo. Y creo que ha sido una de las cosas más importantes de mi vida, y de las más placenteras. Qué bueno, estimado Noel. Una responsabilidad súper fuerte también, ¿no? Estar con nueve hermanitos a tu cargo, porque prácticamente usted ha debido tomar una responsabilidad súper fuerte con ellos. Sí, cuando nació, ahí les puedo contar, mi cuarto hermano, yo tenía como ocho años de edad, mi otra hermana tenía seis, y mi otra hermana cuatro, más o menos. Y mi padre estaba afuera, trabajando en otro lado, mi madre tuvo que ser internada para dar a luz, y nos quedamos como tres, cuatro días, y teníamos que inventarnos cómo comer. Ya se puede imaginar de ocho años, cómo hacíamos para resolver los temas, y cómo cuidarnos, cómo evitar que las hermanas se vayan a otro lado, que no hagan cosas que no se den. Pero esa es una escuela de vida, es una escuela que uno aprende, y creo que vale la pena también haber tenido ese tipo de experiencias. Y uno es lo que es en este momento por todo eso, ¿no? Y bueno, también hay que saber agradecer a la vida. Claro, es verdad, usted debía ser una persona mucho más madura, probablemente a más temprana edad, más responsable, justamente por todo lo que le ha tocado pasar. Claro, eso mismo me ha llevado a que yo me dedique a trabajar más o menos como a los catorce años. Estudiaba en colegio, pero a la vez trabajaba, y desde esos catorce años he aprendido algo que después, estando con Evo, me ha servido, trabajar catorce, dieciséis horas por día, con un ritmo que es de mucha dedicación, y eso es parte de las experiencias de vida, ¿no? Es muy bueno saber, y que toda la teleaudiencia también sepa, cómo eran las condiciones de vida en esa época en la que usted ha crecido. También me gustaría saber, ¿cuál era su personaje favorito, tal vez, en el cual usted ha encontrado su inspiración de vida? Yo diría que son varios, pero los más cercanos son los que están alrededor de mi familia. Yo tenía un padrino, porque ya ha muerto, en realidad además era tío, él era abogado, y cada vez que podía nos sentábamos y conversábamos mucho con él, y él me orientaba, me guiaba, inclusive me enseñaba varias cosas, por ejemplo decía, que tienes que apoyar a tu mami de esta manera, de esta otra manera. La otra son mis propios padres, mi padre y mi madre. Mi madre con toda su paciencia, su sabiduría, ella no ha estudiado más que un año en el colegio, en la escuela, pero es, yo le diría, y con orgullo, es profundamente sabia, y me ha enseñado siempre en la vida cómo desenvolverme. Mientras que mi padre me ha dejado el don esto de ser dirigente, estar en la vida pública, mirar las cosas de la realidad, comprometerse con la realidad, etcétera. Ahí es donde he comenzado a desarrollar también varias de las cosas, que ahora yo las puedo expresar, los puedo mostrar, ¿no? Así es, Noel. Yo quisiera saber un poco más cómo ha llegado, entiendo que ha llegado obviamente a través de las experiencias de vida que ha tenido y también las de su padre, pero cómo incursiona usted en la política. Ahí es un poquito más larga la historia. Yo siempre he estado dedicado al mundo educativo. Yo tengo ahí una anécdota, en primera o primaria, cuando seis años, la profesora se le ocurrió preguntar, y ustedes seguramente son tan niños que no saben qué van a hacer a futuro, decía la profesora. Yo levanté la mano y le dije, yo sé qué voy a hacer. Yo voy a ser profesor, le dije. Y creo que eso marcó mi historia. Yo desde los 18 años, yo tengo 62 años ahora, desde los 18 años yo me dediqué a todo lo que es el mundo de la educación. Y trabajé en varios lugares, siendo maestro, también instituciones de investigación, he trabajado también en organizaciones que tienen que ver con educación popular, etc. Y en los años entre el 2000 y el 2005, tuve la oportunidad de conocerlo a Evo. Y con Evo nos hemos reunido varias veces, él cuando era diputado, cuando estaba todavía dirigente, varias veces para analizar precisamente el tema educativo. Y ahí, en el 2002, cuando fue candidato y tenía la posibilidad de ser presidente por decisión de parlamento, ya nos convocó, nos pusimos a analizar varias cosas, y ahí justo fue nombrado Gonzalo Sánchez de Lozada, pero de ahí ya comenzó un trabajo más continuo. Y en el 2005 yo fui invitado para ser parte del equipo que elaboró el programa de gobierno. Bueno, obviamente lo hice con profunda convicción, porque mi posición ideológica está muy bien fijada, y que Evo me pueda invitar era una cosa de las más importantes, y es ahí donde me vinculo en la elaboración del programa de gobierno. Y eso me permite también que me haga parte de los que hemos elaborado el Plan Nacional de Desarrollo. Yo comencé mi vida de servidor público en el gobierno, en el 2006, como parte del Ministerio de Planificación. Es interesante toda la travesía que ha vivido usted durante, previo a su incursión ya oficialmente en parte del gobierno. Joana. Sí, a mí me encanta escuchar esas historias de cómo poco a poco de abajo van llegando hasta arriba, queriendo, teniendo un sueño, cómo luchan por sus sueños. Hay que perseverar y saber que se puede conseguir todo lo que uno quiera. Cuéntenos, estimado querido Noel, ¿cómo hace algún deporte? Ahora no, pero sí era, me gustaba mucho el fútbol. Jugaba en el barrio sobre todo, jugaba bastante, pero también después cuando ya, como hace un momento contaba, 14 años, más dediqué al trabajo y al estudio, que era muy poco tiempo inclusive para estudiar, y bueno, eso sobre todo es lo que hacía, jugar fútbol. ¿Y cuál es su equipo favorito? Es Song. Ah, ¿y va a los clásicos? Soy Songista, cuando puedo. Ay, ya. Voy, pero no en sentido fanático, me gusta ir al estadio, tomar sol, tomarme un helado de canela, comer mis sándwiches de chola, y si pierde mi equipo y lógicamente ha perdido mi equipo, digo, bueno, pues eso le ha tocado, no hay otra. Y yo creo que más bien es un momento de distensión, de compartir cosas, etc. Y de desestrés, porque uno va y grita los goles toda emocionada y saca todo lo que tiene adentro. Los goles, la lucha. Sí. Y Noel, yo quisiera saber, ¿qué usted piensa ahora de la juventud? Yo creo que primero el tema de la juventud, si bien tiene que ver con una edad, es con un estado de ánimo, con una predisposición. Y ahí los jóvenes, en mi juicio, donde se muestra es en su capacidad de mirar la realidad y de reaccionar. De hecho, para mí el joven es aquel que no debe quedarse contento con el estado de cosas. Debe interpelar esa realidad y debe buscarle alternativas. Yo creo que esa es la parte de la esencia del joven. Y no estoy hablando solo en el mundo de la política, estoy hablando en el mundo, inclusive, de la propia familia. Yo mismo, cuando pienso en mi juventud, varios momentos he sido muy rebelde en lo que hacía mi papá. Yo le reclamaba y hasta algún momento creo que le discutía. Y creo que ese es uno de los rasgos del joven, buscando siempre nuevas alternativas y no quedarse conforme con el estado de cosas. Es muy interesante la visión que tiene de la juventud. Ha sido muy interesante compartir este primer sector con usted. Volvemos después de este corte con más Lengua de Trapo y más de la vida de Noela Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!